La Nava 27 La Nava 27 Benjamín Santana, contra la nave 727, contra el mejor guinete que traigo, Corrión de Nayarit, para el día, el 13 de enero, en El Gruyo. Pase lo que pase, Dios quiera y se le quede el amigo que lo va a montar ahorita, pero pase lo que pase, yo le estoy haciendo el reto, si lo aceptan, que hable ahorita o calle para siempre. Sí, buenas noches, reconociendo esta cuadrilla de jinetes, la jefe de jefes, una gran cuadrilla, para mí la mejor de la república, le aceptamos el reto, y ahí va a estar el toro el 13 de enero, y esperemos que todo salga bien, Leoba. ¿Qué están pasando? Viernes 13 de enero, en El Relicario del Gruyo. ¡Fuerza, señoras y señores, ahí está! La salida del 127, y el tío Bocro, de Colima, que lo manda, norteado al terreno de la jugada, Javier Alvarez. Debe tener un poco de estirado, el toro se ha sacado, una cornera. La salida del 127, y el tío Bocro, de Colima, que lo manda, norteado al terreno de la jugada, Javier Alvarez. ¡Se ha desmayado totalmente! La república, le aceptamos el reto, que ahí va a estar el toro el 13 de enero, y esperemos que todo salga bien, Leoba. Viernes 13 de enero en el Relicario del Gruyo